Vale chicos, estamos en GTA Sí, soy Carmen de Mairena Y aquí detrás tenemos a Bola8 que es maricón Hola, soy Jorge Javier Jorge, Javier Vázquez Y aquí tenemos a... Silvana, pero es un... Yo le digo que es un Power Ranger, pero ¿qué eres? Marica Marica, otro marica, ¿vale? Y yo soy Carmen de Mairena Vale, la misión es, como veis tengo el set al mínimo Voy a morirme en breve Y va a venir un MS aquí Vamos a hacer a rolearle Vamos a trolearle un poquito En vez de rolearle Bueno, roleando Vamos a trolear roleando De que me ha pegado un sofocón Porque me han echado mucha laca y tal Y vamos a empezar a ligar con él, ¿vale? Voy a morir Ahí Muero Adiós Hostia, pero no veo, no veo No veo, bueno, da igual Hola Eh, soy Serena Vale, vale, que viene, que viene chavales Atentos Todos a vuestras posiciones Yo no puedo mirarlos, tío, pero bueno Yo estoy fuera, estoy fuera esperándolos Pfff, no puedo, ¿eres tú solo? Aquí, por favor, aquí Hola, gracias, señora gente Por favor, sígame Por favor Sígame, sígame Es que se mareó con la laca Sígame Por favor, mírenla Mirenla Es que se mareó Es que se mareó La chica La chica Ella Ella ¡Ale! Muchas gracias por venir No le toques las piernas Muy amable ¿Usted va al gimnasio? No, no se va al gimnasio Te hace falta para nada Es la genial Ay, pero Ay, pero con bretón Más acaba de curar Dios mío Muchísimas gracias, guapo Nada, guapísima Ay, qué cudo Estos pantalones O los da Ay, pero Ay, pero Pero Jorge Cállate, que es mío Dame tu número Precios seguros Qué culote tienes, ¿no? ¿No has visto el culo? Es genial Es que yo soy como La Pantoja, ¿sabes? Polla que veo Polla que se me antoja ¿Cómo te llamas, Kari? ¿Cómo te llamas, Kari? ¿Apu? ¿Apu? ¿Tú crees que... Ah, pues yo ¿O Dr. Ramgish? Ay, pues yo me he follado Muchos apus A lo mejor Te he metido el cimbre Vaya, ¿me estás mirando el culo? ¿Me estás mirando el culo? Hola, ¿me miras el culo? Mira, mira ¿Qué te parece? Ojo, eh Os dejo No, me ame el culo Me ame el culo Llévanos contigo, mi amor Mira, me ame el culo Mira, mira Madre mía ¿Cómo me ha ido ese culillo? Ay, yo creo que estoy medio mariposa ¿Me puede dar pensabilidad? Ay, pero si tienes... Pero si tienes un arma ¿Qué pedazo de traboco tienes, mi amor? Yo no puedo... Eso dicen todas Hola, ven, ven ¿Tienes a mi casa? A mi casa ¿Tienes a mi casa? Sí, de servicio ahora mismo ¿De servicio te ponía yo a ti, macho? ¿A qué le acabas? A qué le acabas, ya, ya... Pues, no lo sé Te amas luego te viene a esta casa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero, pero... Señor... Señor electricista Ay, pero ¿qué digo? Electricista ni que electricista Ay, que tengo el coño que me echa chipas Es que tiene un pene Bueno, te viene a este que tonto Vente No, no, estoy de servicio No puedo Vamos, que lo vamos a pasar bien Ah, toca el móvil Venga, vámonos ¿Puedes poner la sirena? Es que me encanta la sirena Ah, pues tú sabes una cosa En boca cerrada no entran moscas Entran pollas como roscas Ah, ponme la sirena ¿Pero qué se pone? Ponme la sirena Pero si tú ya llevas la sirena puestas, primo Tú radias calor ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Me encanta! ¡Cómeme el donut! ¡Cómeme el donut! No se te vea ¡Cómeme el donut! ¡Cómeme el donut! ¡Cómeme el donut! Pero pon la sirena ¡Pero pon la sirena! ¡Pero pon la sirena! Bueno niños, yo me voy con el payo No, no, yo tengo que ir para el hospital Que hay que atender mucho el payo Sí, sí, que nos vamos Nos vamos al hospital ¡Vamos a subirlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos y cumplimos con él al hospital! ¡Ay, espera, que subo! ¡Ay, como conduces! ¡Maricrón, maricrón! ¡Me voy a agarrar aquí a tu pierna! ¡Eso no es su pierna! ¡Eso no es su pierna! ¡Eso no es su pierna! ¡Eso no es una guarra! Tienes el móvil muy duro, primo ¡Ay, ay! ¡Qué envidio! ¡Ya estamos! ¡Hemos llegado! ¿Dónde está la droga? ¿Dónde está la droga? ¡Queda agua! ¡No hay agua! ¡No hay agua! ¡Aquí, primo! ¡Aquí tienes una maquinita de agua! ¡Usted es a chupar! ¡Cómo chupa tu tía! ¡Pues nada! ¡Me ha tapado! ¡No va el agua! ¡Ven aquí, Apu! ¡Dame tu cremallera! ¡Me ha chupado! ¡Ay, me ha dado agua! ¡Pues, Apu! ¡Yo tengo un problema! ¡Porque ayer me lo hice con un vasco! ¡Y me dejó el culo hecho un asco! ¡Y yo necesito que me ayude! ¡Ven, te voy a poner un poquito de oxígeno para... ¡Oxígeno no! ¡Yo lo que necesito es que me arranque las almorranas de cuajo! ¿Apu, tienes novia? ¿No, novia? ¡Pero calla, Mari, que te va a poner oxígeno en el coño! ¡No, no, no tengo novia de momento! ¡Apu, mira, ya tienes tres! ¿Qué parecitas la ropa, Roppa? ¡Si quieres, me abro ahí de piernas! ¡Uy! ¡Ay, Pac! ¡Ah! ¡Ah! ¡Kari! ¡Ay, la Kari! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, mi Kari! Eso es lo que le pasa por no comer polla de buena mañana. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué pedazo de maricón era! ¡Ay! ¡Ay, la cura! Por aquí hay... Por aquí hay utensilios filosos y los podéis cortar. ¡Ven aquí, ven aquí! 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 ¡A ver! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Se lo han mirado! ¡Pues claro que no! ¡Porque lo quiere conmigo! ¡Pues la superada, superada! ¡Pero no del todo! ¡Apú! ¡Apú, coge! ¡Apú! 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 ¡Espera, Apú! ¡Espera, Apú! ¡Que me pongo en posición! ¡Me pongo en posición! ¡Venga, Apú! ¡Mételo todo dentro! ¡Ahí va, ahí va! ¡Qué envidia me da! ¡Hala, un poquito de cremita para almorranas! ¡Y vamos aplicando! ¡Ay! ¡Un poquito de saliva para dentro, eh! ¡Así me gusta mi niña! ¡Qué suerte! ¡Escima gratis! ¡Todo lo que tengo de morro, lo tengo de motor! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Muchas gracias, Apú! ¡Muchas gracias, Apú! ¡Muchas gracias, Apú! ¡Para que hagamos una revisión, para que no nos pase nada! ¡Claro! ¡Dos días! ¡Dos! ¡Dos veces al día voy a venir! ¡A que me chide la... la... la vaselinita esa! ¿Sabes tu número, Mari? venga vamos a dejar a trabajar vamos a buscar otro maromo pero mira 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 qué chicos hay aquí pero mira cuánto sabroso este como toda la polla el cochino estaba comiendo de la polla pero esto que es por favor hay como tengo el poder este está mirando el culo hola yo disfruto como un enano cuando tengo una polla en cada mano el negro este el negro este es el que me gusta a mí el negro este con el pelito blanquito y escúcheme caballeros ustedes porque van vestidos todos igual que son miembros de un hotel o qué trabajan para un hotel o qué somos un club de póker de póker yo yo hacía strip póker vengan vengan fuera que le llevamos vamos vamos a la limusina follar y hemos triunfado hemos triunfado a la limusina yo el negro yo el negro con cual te quedas el negro es mío y yo tú para adentro y yo tú para adentro yo contigo negro y yo tú para adentro ven aquí que te coma el rabo si quedas fuera coja mi primo cojo mi primo cojo mi primo hijo de puta ¡Hijos de puta! Primo, sube al coche, gilipollas ¿Quieres subir al coche, tonto del culo? Si es que me hueco Pues que baje uno de los del hotel Roba ese coche, primo, ahí, ahí Haz lo que te enseño yo ¡Ay, niña! ¡Olé! Mira, Cari, hemos llegado a casa Aquí trabajo yo Hemos llegado a casa, casa Ven aquí, tú, el de las greñas, ven aquí, ven Un cotorneo Ven aquí, ponte, ponte ahí la silla, ponte ahí la silla Que ahora salgo yo ¡Ponme música! Toma, toma Morena, ¿cómo te llamas? ¡Olé ahí! Morena Your name is... ¡Como lo puedes! Estoy gato Yo soy como la pantoja, voy a que veo, voy a que se me antoja Me das morbo que te cagas Mira todo mi coño Bueno, no, no, no tengo coño, tengo pelila Pero bueno, no pasa nada Hola ¡Este es mi chacho, chacho! ¡Olé! ¡Olé mis chacho! ¡Vamos! Tienes dinero, tienes dinero Chau, 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 chau Hola chacho, chacho, hola, 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 ¿cómo te llamas? Oye el negro que se me ha venido aquí a mi lado, ay el negro que se me ha venido aquí a mi lado, ay no me lo creo Ay mi negro, ay mi negro, ay mi negro, vente con los cojones, es mío, vente conmigo, vente conmigo negro, ven, ven conmigo aquí a, que vamos a hablar en un momento Vamos, mírame el culo, mírame el culo, vamos Ay como se mueve mi negro, ay como se mueve, uy que te cojo, uy que te cojo, negrito, ay Yo me apunto primo para lo que haga falta, yo me hago, yo no quiero mirar, yo quiero participar, que coño Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer aquí un bucaque, tirármelo todo en la cara Sí, córrete, córrete, córrete Ahí, 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 dame el culo, dame el culo Mira que perra, mira que perra Dámelo todo, papi Bueno señores, ¿queréis ir a otro sitio? Si queremos un poquito de cocaína Vamos a jugar al póker, vamos a jugar al póker, venga, a ver, a ver como son de buenos Pero mira que cochazos, ese es el negro, ese es el mío, ese es mío, ja puta Oye, que me ha quitado mi sombrero Que ese es mío, te he dicho que el negro es mío Zorra, 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 zorra Zorra Un negro mejor de tres ¿Aquí? Te la chuto de camino Te la chuto de camino Ven aquí, ven aquí, ven A ver, a ver que me haces Ven aquí, ven ¡Ay! 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 ¡Ay, pero qué polla tiene el payo! ¡Ay, Dios mío de mi vida! Me he puesto nervioso ¡Ay, Dios mío que me he sacado la pistola de los de trabuco, de los de trabuco me ha sacado! A ver qué me hace Avísame, avísame Amísame, ¿vale? ¡Ay, ese pollo! ¡Ay, qué pollo! ¡Ay, qué pollo! ¡Ay, qué pollo! ¡Puta! ¡Ay, qué pollo! ¡Ay, qué pollo! ¡Guarras! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Casi me ahogo cuando te has pegado con la farola. Hola, ¿me escuchas, Kari? ¿Te la chupo un poquito o qué? ¡Joder! ¡Joder! ¡Dijo puto! ¡Dijo, chupame la... ¡Dijo, chupame la ropa! ¡Pero ya ha llegado! ¡Ya ha llegado! ¡Tiene que ser rápido! ¡Te la chupo luego, ¿vale? ¡Es que ahora me da vergüenza! ¡Ay, este sitio tiene un billar que me gusta a mí! ¡Vamos a meter un par de bolas! ¡Por aquí, primo, que eres tonto! ¡Ay, paja de perdón, perdón! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Vamos a jugar un billar! ¡Antonio! ¡Uy, qué estoy haciendo, falsa! Voy a poner... ¡Quita, quita, António, que tiene una rayita! ¿Me pones una rayita? ¡No! ¿Eh? 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 Quiero una rayita de cocaína. ¡Pues yo quiero una polla! ¡Pónme una rayita! ¡Pues la chupo! ¡Pues la chupo! ¡Hacho, Carmen! Siempre tienes la polla en la boca, ¿eh? ¡De dos en dos! ¡Pero yo me he comido dos pollas ya, tonta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Tenéis un chicle de menta? ¡Que me huele la llanta a polla! ¡Un chicle de menta, por favor! ¡Uy! ¡Ay, que me han dado un po... un pochón! ¿Qué coño es eso? ¡Un pochón de coque! ¡Es un pollón! ¿Qué es eso? ¿Dónde está Antonio? ¡A una rayita, hombre! ¡A una rayita! ¡Me encanta! ¿Cómo que hombre? ¡Yo soy una mujer hecha y derecha! ¡Ponte una raya en la polla! ¡Vas a flipar! ¡Ponte una raya en la polla! ¡Vas a flipar! ¡En la punta de la polla! ¡Cuidado que la última vez le metí en la polla dentro de la nariz! ¡Ahí! ¡Voy, eh! ¡Voy al sitio! ¡Sácatela polla, va! ¡Sácatela polla, va! ¡Mirando callaos! ¡Primo, pero tú ves algo! ¡Yo no veo nada! ¡La tiene muy pequeña este hombre! ¡Que sí, que la tiene ahí! ¡Ven aquí! ¡Pero si tiene un bichito! ¡Porque le ha puesto un poco de jocaine! ¡Yo con eso me quedo con mucha hambre! ¡Espera, espera, espera! ¡Que voy, que voy, que voy, que voy! ¡Ay, prima! ¡Se va a quedar con hambre! ¡Mira qué huevo! ¡Mira, no! ¡Ten cuidado que va a ser tan pelajas! ¡Ay, se me está poniendo el rabo como un freno de mano de ver esto! ¡Ay, prima! ¡No puedo ver esto! ¡Ay, Dios mío! ¡La prima que se está comiendo la polla del tío este! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, yo tengo unas ganas que me comería la de estos cuatro! ¡Avisame, avísame, eh! ¡Avisame, eh! ¡Ajá, ajá! ¡Ay, mi primo! ¡Jole! ¡Qué rico, Kari! ¡Qué rico! ¡Madre mola! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos, Mariahito! ¡Pues metas raya! ¡Jajaja! ¡Pues metas raya! ¡Dime otra! ¡Pedad una botella! ¡Hay unas rayas pa' todos! ¡Rayas pa' todos! ¡Putes y putas! ¡Rayas pa' totes! ¡Ale! ¡Para la trago toda! ¡Para la trago! ¡A ver, que me las voy preparando! Bueno, ¿y cuál de ustedes quiere ser mi pichichi para que me coma todo el chichi? ¡Uy! ¡Voy todo borrado! ¡Uy! ¡Y este de blanquito! ¡Mira este de blanquito! ¡Que ha venido nuevo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Quién eres tú, guapetón fornido forzudo guapísimo? ¡Hola! ¡Hola, guapo! ¿Pero dónde vas, Dandy, pincel, titán, macho, alfa? ¡Perdona! Yo es que he llegado y he llegado y ver una polla nueva y me vuelvo loca Tiene un poco de cara de pardillo, pero bueno, cuando le comes la polla no se la ve ¿Usted de qué trabaja? Yo soy nuevo en la ciudad, estoy buscando algo que hacer interesante, yo le puedo dar trabajo para limpiar unas cosillas Unos bajos Y pagó bien No habrá que limpiar pomos Lo que pasa es que hay que... para limpiar eso hay que ir con mascarilla Enséñamelo a tiete.. Enséñamelo a tiente Mergenes, salemos tiente ¡Es un hombre de...! Hay paca Hay paca Hay paca Hay paca Hay la paca Hay la paca que se me ha desnallao Hay la paca que se me ha desnallao Se ha matado. Se ha matado. ¡Yamapu, Yamapu! ¡Yamapu, Yamapu! ¡Ay, Dios, que se ha matado, paca! ¡Qué ha dicho, paca, paca! ¡Ha sido del pelo verde! ¡Yamá, corre, Yamá! ¡Ha sido del pelo verde! ¡Se arrastra! ¡El del ha metido algo en la copa, el del pelo verde! ¡Que no, hombre, que no! ¿Cómo que, hombre? Yo soy una señora. Bueno, señora. ¡Eh, eh, señora! ¡Está muy buena, mi amiga! ¡Que ha ido a venir! ¡Que ha ido a la frase, la chica! Pero lo que pasa es que me han dejado a medias. Porque no tenía... No tenía dinero. ¡Ah, por eso tienes esa cara! ¡No, no! Si la cara me la han cambiado. Me han puesto mucho más guapa. Lo único que no me han cambiado... ¡Ay, este de la gorrita, ¿quién es? ¡Hola, guapo! ¿Pasas mucho por aquí, tú? ¡Ay, que no me habla! ¡Pero qué maleducado! ¡Bandillero! 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 ¡Eso tiene droga, seguro! ¿Tiene droga, seguro? ¿Tiene droga? ¿Tiene droga? ¿Tiene droga? ¡Es Nicky Jam! ¡Ha venido aquí! ¡Lo hemos contratado! ¡Nicky Jam! ¡Ah, ah! ¡Canta, canta, canta! ¡Ay, papito rico! ¡Papi chulo! Hola, hola... Hola, hola... Hola, hola... ¡Vamos, un privado! Quiero te apoyar... ¡Vamos, te apoyé! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo liga el primo? Está la paga aquí, tira en el suelo y se va a follar. Vaya, pensaba que me iba a hacer daño. Como en las fiestas americanas, pero no he acudado. En las fiestas americanas... Todavía sigue nuestro colega en el suelo. No ha venido el MS. Ahora viene. Pero en las fiestas americanas... Todo el mundo folla, ya que no folla a nadie. Pero déjate ahí. Abajo están, ahí. Dame, dame, dame. Yo iría. Pero es que está la paga en el suelo, no puedo ir. Yo me quedo, yo me quedo con la paga. Deja de darle besito en la nuca. Deja de darle besito en la nuca, no se va a levantar, tío. Me estoy reanimando, hijo. Está ahogado. Le da un vino, le da un vino, está ahogado. Voy a ver si me agachó. Tumate, se mató volar. Hijo, lo que pasa es que cuando bebéis alcohol y nunca habéis bebido alcohol. Así que no bebáis alcohol, fumando. ¡Hola, guapetón! Ahí el MS, dejad de hueco. ¡Ay, la paga, la paga! ¡Que se me ha desmayado la paga! ¡Vale, va, salta! ¡Ay, Dios, la paga! ¡Salga! ¡Salga de la polla! Es que no puede ser, ¿eh? ¡Tú lo he visto, tío! ¡Madre mía, cuánto alcohol está aquí, tú, tío! ¡Has tirado un guarda espaldas! ¡Aquí está, venga, aquí, eh! ¡Venga, venga, aquí! ¡Aquí está, venga, aquí! ¡Aquí está, venga, aquí! ¡Aquí está, venga, aquí! ¡Aquí está, venga, aquí! Relájense, 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 caballeros, 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 relájense, que les como la polla a todos, no se preocupen, no hace falta que se pongan así. ¡Pero tío! Relájense. ¿Qué te he hecho? ¡Relájense! ¿Qué te he hecho? No sé, está, saluda llegando empujando a todo el mundo, caballeros, ¿eh? Mi�� y mi�� y mi�� y mi�� al mismo tiempo, ¿eh? ¡Ah! Mira, tío. Si nunca has probado la sativa, nunca has dado un ataque malo. ¡Yo no soy tu tío, yo no soy tu tío, yo ya sé para empezar! ¡Con nervios no es mi culpa! ¡No, no, 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 yo no soy tu tío, yo no soy tu tío, yo siento para empezar… ¡Se está, ha empezado a nadie, ha competido, me ha sucedido mucho y le hago una bolsa! ¡Aquí están peleando! ¡Aquí están peleando! Bueno, no se peleen, caballeros Que hay Carmen para los dos Yo ya sé que ustedes Se pelean por mí Pero no hace falta Que va, a mí me falta Me falta Me falta Tres Eso es lo que dicen todos, pero luego todos pican Acá, vamos a ver al primo Que no sé qué hacéis abajo Que no para de oír gemidos ¿Qué coño hacen estos dos? Que no paran de oírse gemidos ¿Puedo entrar? ¿Qué hacéis? Hacemos un cuarteto Mejor pon churrita porque tiene la polla muy pequeña Cari, cari Oye Cari, cari Cari, cari Una pregunta, mira, mira Dime de las tres que te da mejor oscuro Conta ahí, chicas La verdad ¿Quién te va a tener mejor? Dime, dime Dime, dime 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 Pues tú, cariño ¡Ay, tu huevo! Que te acabo todo Que te acabo todo ¡Guapo! ¡Guapo! Ya me ha hecho novio Madre mía, pacal Yo creo que sobramos aquí Ay, primo No, no me lo ha apoyado 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 Ah, bueno Pues ahora me toca a mí Bueno, me puedo quitar Y me voy a ir a la mano Yo me voy a comer a la mano No me voy a comer a los cueros No me voy a comer a los cueros Ay, es verdad Coño El mío es el negron, el negro es el negron, el negro es el negron, que el mío 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 es el negron, pero te he dicho que... www. carpacano.LNIJẫn ¡Ay que me duele puta! ¡Tiene usted unas manos divinas! ¿Cuánto le debo, caballero? Nada, nada, no me gusta nada Le digo lo que usted quiera Chúpasele, chúpasele No, hombre, no, no Ven aquí, guapo, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Te voy a dar lo tuyo de tu prima Uh